Y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete, en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades, con tres etapas que no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las tres etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos, la variante Delta y más posibilidades de aumentar las actividades que vamos a tener, en relación a los parámetros epidemiológicos y por supuesto la cobertura de vacunación con la etapa en la que estamos ahora, que le podemos llamar protección en progreso, que es este agosto de las segundas dosis, este enorme desafío de llegar a completar los esquemas de vacunación en la mayor cantidad de personas posibles, sabiendo que ya tenemos programado para agosto confirmados 12.5 millones de vacunas que lleguen, con la expectativa por supuesto de seguir confirmando, son las 8 de Sinofan, 3.5 millones de dosis de AstraZeneca, hoy a la madrugada llegaron las primeras 200.000 dosis de CanSino, esperamos 200.000 más durante agosto para trabajar en ese sentido y por supuesto los 3 millones que no están contados en esos 12.5, ya son 15.5 millones de dosis, los 3 millones de dosis de Richmond que se produjeron de componente 2, más lo que podamos recibir de Rusia.